A ver, ¿qué opinan de los padres ideales? ¡A clase! A ver, hacemos silencio, estamos en clase y voy a pasar la edad, por favor, niños, se comportan, Cristina, por favor, por favor, bueno, vamos a pasar a la edad. Valentina, Marcela, Cristina, Gabriela, Daniela, Federico, ¡Acá yo, maestra! Y Laura, Laura, ¿no está? ¡Ahora se puede! ¡Ahora se puede! ¿Qué es la clase de hoy? ¿Qué es la clase de hoy? A ver, silencio, por favor. Pero acá hay que estar bailando, ¿no está? Bien, atento, atento. Mira, maestra Valentina. ¿Valentina? ¡Ah, Dios mío, pero la mentira! ¡Se quedan todos los padres! Si no se comportan, se quedan todos, ¿no? ¡Aquí les vamos! ¡Pero qué es la fila, hermano! Bueno, a ver, ¿están todos bien? ¡Bien! Ya veo que están todos bien. ¡Uuuh! ¡Epa, Eva! ¡Están tirándole con flores! ¡Por favor, niños! Hoy va a ser una clase que no es una clase inusual. Es una clase fuera de lo común. Hoy hay una gran sorpresa. ¡Bien! 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 ¿Tú crees que acá hay algo? ¡Bien! 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 Yo les pregunto, a ver si ustedes... ¿Es una de las adivinanzas, sí? ¡Sí! ¡Bien! 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 Yo quiero que ustedes adivinen, a ver, qué puede haber debajo de... ¡Distina, por favor! ¡Bien! 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 ¿Qué hay debajo de esta sábana negra? ¿Qué hay? ¡Bien! 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 ¡Silencio! ¡Pi! ¡Pi! ¡Se rompe la boca, por favor! ¡Esta es una pista! ¡No basta yo! ¡Silencio! ¡Sabe lo que le hizo maestra? ¡Un fruto oro! ¿Y saben quién me atrasara? ¡A mi padre! ¡No hay quien más! ¡Todos equivocados! ¡Ni carna, ni ogre, ni nada! ¡Esto es una escoba! ¡Silencio! ¡Por favor! Yo lamento decirles a todos y todos se equivocan ¿Y para qué tenemos que decir lo que es? ¡Esto! ¿Saben lo que es? ¡Ninguno adivinó! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡La luz mala! ¡Es Pablo! ¡No, no es Pablo! ¡Es Pablo! ¡Bueno! ¡Le podemos poner Pablo! ¡Bueno! ¡Le podemos poner Pablo! ¡Bueno! ¡Escuche! ¡Ay! Lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora es fabricar un papá ¡Por favor! ¡Cristina! ¡Cristina por favor! ¿Eso es! ¡Le voy a dar un coplamoco a estas! ¡Luego qué! ¡Están levantando! ¡Están levantando! ¡Oh maestra! ¡Cada uno de ustedes! me estoy quedando sin huevo. Cada uno de ustedes va a pasar y le va a poner al papá una característica que ustedes piensan que tiene su papá. Se animan. Y vamos así a formar el papá que ustedes piensan, que desean tener en su casa. A ver, ¿quién va a ser el papá? Silencio, niño. Siempre. ¿En inglés o en español? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es de español, por favor! Sí, mejor, porque si no, yo no he dicho nada. No saben como yo en inglés. ¡Ahhh! Yo, mi papá es muy fácil. Muy buena. ¿Pero qué? Muy buen. ¡Ah, yo tengo unos huevos! Yo le voy a poner este tapón. Muy bien. Silencio, por favor. ¡Se movió! 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 ¿Qué le parece? Muy bien. A parte de mi papá está mi fría. Pero ya me reservó un pochísimo modelo, pero me recuerdo aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Es uno de los años, Mariela! ¡Es uno de los años! ¡Es uno de los años! ¡Ese me ha hecho todo lo que yo! ¡Ah! ¡A ver! ¡¿Quién más? ¡Se anima! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A ver, yo, yo, yo! ¡Uy! 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 Mi papá, mi papá es el mejor del mundo, él le ama mucho, él ama la música. Es de lo que te he dicho. Sí. Entonces mi papá, él siempre canta. Con estos menes igualdad. Remoliñando, 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 pero también toca la guitarra. Ah, qué lindo, esto, esto. Muy temprana a veces la toca, pero igual me gusta. Porque yo lo amo a mi papá, él ama la música, entonces yo le voy a poner la guitarra. Muy bien. Muy bien, Cristina. A ver. Acá, Valentina, ya terminamos la caudilla. A ver. ¿Quién más se anima? A ver, maestra. Oh, maestra, pero yo no quiero pasar. Pero por qué, maestra. ¡Qué padre, qué padre! Porque no sé qué decir, maestra. Pero di lo que tú piensas. A ver. ¡Ah, le doy a favor! ¡Fidencio! 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 Sí, maestra. Es que, mi papá, es muy serio. ¡Fidencio! 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 Y pasa trabajando, cuando viene a casa, ¡fidencio! ¡Fidencio! Es muy serio. A veces juega conmigo, pero si no quiere que estudie, estudie, estudia, porque quiere que sea alguien en la vida. ¡Uf! Y bueno, por eso que yo a mi papá le voy a pedir un libro. ¡Fidencio! 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 Es muy bien, caucho. ¡Si! ¡Ah! A mí me gusta porque eres bruto, como mozal de alambre. ¡Ah! Y me gusta porque salimos a recorrer la estancia. ¡Qué bueno! ¡Ah! Abrimos las vacas. ¡Ah! Y ahí él me va enseñando, así va a tener que arriar tu vieja a vos después. Ya no sé que sea del hombre mucho, pero mi carta es medio apretado. Pero de la puerta para afuera... ¡Ah! ¡Es malo! ¡Ah! Es malo, ¿eh? Igual no usas que nada como él Es el que macho, que nombre así Perdón, me dejé el bigote Ahora no lo traje, pero... Al hombre le va a crecer le ponemos el bigote ahí Muy bien Un aplauso para él ¿Alguien más? ¡Shh! Por favor Mire maestra, yo quiero contar Yo lo que le digo de mi padre se lo vuelvo a repetir Mi padre es un ógrome No, este no ¿Usted sabe por qué maestra? Porque él llega a trabajar todos los días y llega con un humor horrible Se enoja, se enoja por todo Bueno, ¿qué pasó? Es como él y me dice Y me dice Valentín Valentín Y me dice Pasá para allá que no te va a pasar nada Y me dice Emprésteme, emprésteme un poquito Ahí está el... Pasá para allá que no te va a pasar nada Valentina No papá, pasá para allá que no te va a pasar nada Valentina Y yo confío en todo el maestro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es el rompado, pero si va... Mire, mire lo que le voy a poner A ver, ¿qué le vas a poner? Una carita de Hulk ¿Por qué? ¡Poneme el sombrero! ¿Poneme el sombrero? ¿Poneme el sombrero? ¿No puede ser que le queda tan mejor que la cara? ¿Poneme el sombrero? Igual lo que es, no me ha hecho el base Bueno, muy bien, le podemos el sombrero ¡Aplausos! 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 Bueno, a ver... ¿Qué está pasando con nuestra Sabrina? A ver, pasá, ¿qué le pondrías al maestro? Yo le quiero decir que mi papá es el mejor de todos ustedes ¡No! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! Y le voy a decir por qué Porque mi papá lava Mi papá plancha Mi papá se los mandaba Mi papá le da de comer a los perros Al gato ¡Hace todo! ¡Todo del hombre! ¡Hace todo el gato y además de eso trabaja! ¡Aaah! ¿Y tu mamá? ¿Qué hace? Mi mamá lo manda ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¿Quién le pondrías al mañequín Sabrina? ¿Qué voy a poner? Lo más mejor ¿Qué? ¡Acá le corro! ¡Acá le corro! ¿No? ¿No? Porque le queda... Ahí, ¿verdad? Le queda como... ¡Eeeeh! 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 a los alumnos, también están las cualidades que dirigieron todos ustedes. El papá también es cariñoso, es comprensivo, es paciente, es amoroso, es un hombre de Dios, respetuoso y trabajador. Entonces, el mejor papá del mundo es el que cada uno de nosotros tenemos papá. ¿Hacete un aplauso para todos los papás? Bueno, como algunos de ustedes dijeron que un papá ideal es una persona que sea amoroso, comprensivo, amable, generoso, etc. Lamentablemente, no todos los papás poseen todas las cualidades. Si bien cuando somos niños, creemos que nuestros papás son los mejores del mundo y son como nuestros superhéroes en algunos casos. Y a medida que vamos creciendo, comenzamos a ver los defectos y las manchas que tiene. Indiferente, enojón, poco cariñoso, estricto. Aún así, es el papá que Dios eligió para que nos engendre. Sin su combinación genética, conjuntamente con la de mamá, seguramente no estaríamos en este lugar. Algunos han tenido la bendición de tener un superpapá, pero de otros han quedado heridas grabadas en nuestro corazón y en nuestra alma. La buena noticia es que incluso las marcas más profundas que quedan en un corazón de un niño pequeño o en un adulto maduro pueden llenarse con el amor y la gracia de Dios como padre. Ningún padre es perfecto. Ninguno puede estar disponible todo el tiempo, física o emocionalmente. De vez en cuando los padres son demasiado controladores, demasiado protectores o demasiado pervisivos. Pierden su temperamento, su paciencia y el control. Pero aquí hay algo que es tu historia y la mía. Todos tenemos un papá que nos ama. Ese es Dios el padre. Cuando Jesús enseñó a sus amigos a orar, dijo, cuando ustedes oren, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que no se ve. Entonces tu padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Tu padre sabe lo que necesitas antes de que le preguntes. Es así entonces como debes orar. Padre nuestro que estás en los cielos. De todos los nombres que usó Jesús, que usó, de todos los nombres que Jesús usó para Dios, usó padre más que cualquier otro y nos invita a hacer lo mismo. En Gálatas 4.6 el versículo que Pablo escribió dice, y como somos sus hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones incitándonos a llamar Abba Padre. piénsalo, el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, que siempre ha sido y siempre será todopoderoso y presente en todas las partes, ese mismo Dios nos invita a llamarlo Abba Padre. Él dijo, yo seré un padre para ti y tú serás mis hijos y mis hijas. No importa qué tipo de padre tuviste de niño, aquí hay una cosa que quiero que recuerdes. Tienes un padre celestial que te ama y te adora. ¡Feliz día, papá!